Hola amigos de Panorama Náutico, estamos aquí en el puerto de Barcelona para una nueva edición del videoblog Roladas y queríamos dar la bienvenida a Freedom Sea, que es una compañía de seguros náuticos que se une a nuestro querido grupo de patrocinadores que como sabéis encabezó el Salón Náutico de Barcelona y al que se unió también Heli Hansen, la marca de ropa técnica Hoy os quería hablar de la Giraglia, la Giraglia es una regata para mí fantástica, tiene una tradición tremenda La primera edición, si no me equivoco, consulto la chuleta, data de 1953 y acaba de celebrar, ahora hace cuatro días terminó, su edición número 67 Como sabéis es una regata media-larga, depende del baremo que tengamos cada uno, de 241 millas El recorrido parte de Saint-Tropez, vira la Giraglia, que es una roca faro que está justo pegado al norte de Córcega y después va a Mónaco donde termina Anteriormente la regata, al principio terminaba en Génova, posteriormente en San Remo La regata la organiza el Jazz Club Italiano, que tiene sede en Génova y creo que es el club náutico más antiguo probablemente de todo el Mediterráneo y de los más veteranos de Europa Ojo al dato, os comentaba esta regata, esta regata para mí, mi decepción es que en España parece que estamos por otros temas y que este tipo de regata no nos interesa Como muestra, os diré que han participado en la regata larga 241 barcos, divididos en tres categorías y RC o RC y una categoría en doble y de los 241 terminaron el recorrido 198 Yo creo que algunos por el tema de encalmadas que hubo al final y así desistieron y para afuera y otros también al principio, como hubo rasca de unos 25 o 20 nudos quizás sufrieron alguna rotura como algún amigo querido que luego os comentaré Esta regata, bueno, pues salgan españoles pocos, pocos, pocos quiere decir tres tres barcos solamente El Intrig, que ha terminado el 12 en la categoría ORC es un Swan 56 de Joaquín Verona y que lo mueve, hace de manager, es el táctico, Iñaki Castañer Luego también nuestro querido compañero Yamandú Rodríguez compañero de Panorama Náutico que tiene su videoblog también fantástico sobre temas de consultoría legal, por decirlo así que con su Un Fortuna 12, el Ascata 3 quedó el 47 en la categoría ORC y después también he descubierto que en la categoría reservada a tripulaciones en doble Tito Moure, perdona, con su Xmerit, que es un X46 quedó en quinto lugar categoría en doble, me sabe fatal no poder nombrar a su tripulante pero es que no lo he sabido encontrar y también, aunque no sea barco de bandera española para mí es un poquito español porque navegan tres regatistas muy destacados y que a los tres conozco bastante bien y tengo una relativa amistad con ellos es el que quedó segundo clasificado en ORC un Swan 50, el Scorpios, un barco ruso en el cual Fernando Chavarri, nuestro medallista olímpico es el project manager y es el táctico también navega Juanito Meseguer que es el diseñador de velas de North afincado en Valencia y Alicia Geno, la navegante por excelencia que tenemos aquí en Barcelona han habido dos cosas una que me ha gustado y otra que no que os quería comentar de la reata la que no me ha gustado la organización, recibo su comunicado de prensa ayer vencedores tal, pim, 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 pim y solo me habla del que ha ganado en tiempo real cosa que a mí me parece anecdótico, absurdo y una falta de respeto a los 200 y pico barcos cuando es una regata que se corre con rating no solo eso, sino que omite nombrar al resto de participantes prácticamente solo incluye fotos de ellos por delante, por detrás recogiendo el premio, navegando, tal, tal, tal y me parece fatal, 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 fatal y otra cosa que sí que me encanta es que en las dos categorías con rating o RC y en IRC solo existe una clasificación en cada una de ellas no hay subdivisiones de grupos y grupitos como aquí empezamos a hacer hace unos años seguramente para que cierta gente pudiera defender sus intereses chupar copas, robar titulares y llegó un punto que incluso se eliminó una clasificación conjunta que al principio existía esto me parece que yo entiendo que el tiempo compensado es tiempo compensado y si toca una regata de barco pequeño porque el viento crece mala suerte, otro día será al revés y si en la línea de salida hay 190 barcos pues ajo y agua y el pequeño ya se espapilará yo he hecho regatas en barcos pequeños en salidas grandes y te buscas la vida y nada eso es lo que os quería comentar y sobre todo animaros a que sigáis este tipo de regatas y el año que viene a ver si os animáis y tenemos más participación española hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!